Oye, granjerita, ¿dónde producen el café más caro del mundo? Aquí mismo, en Chiriquí. ¿Y dónde cultivan las piñas más dulces? Aquí mismo, en La Chorrera. ¿Dónde las científicas cantan tamboritos? Aquí mismo, en La Suegra. ¿Y dónde preparan la mejor langosta? Aquí mismo, en Gunayala. ¿En Veraguas? ¿En Colón? ¿En Arien? Y un lugar tan panameño como el Sancocho, fundamental para el mundo y sin comparación natural. Dejas que me imiten el canal. No cabe duda, los panameños somos grandes. Canal de Panamá, orgullosos de ser de aquí mismo. ¡Gracias!